Dímelo Corillo, bienvenido a un nuevo episodio, yo soy Mose350, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de... ¿Qué es esto? Corillo, estamos en Turbo Maniax Lo saben, Turbo Maniax P-Shop, de todo para tu carro, turbo y al motor Ordena a través de nuestra página web www.turbomaniax.com Clic al botón de WhatsApp o llama al 787-826-5203 Hacemos envío a todo Puerto Rico y Estados Unidos Ya lo saben, ordena tu pieza aquí, me lo dice Mose350, hagan caso que yo sé lo que les digo El episodio de hoy vamos a estar hablando de... Un tema bien interesante que me lo llevan pidiendo hace mucho tiempo Vamos a estar hablando de los carros coreanos, el famoso KDM Vamos a estar hablando de los Hyundai Los N, no de cualquier Hyundai, vamos a hablar de los N Pero también vamos a hablar de algunos Hyundai que fueron los que marcaron un precedente Y los que nos llevaron a estar donde estamos hoy día Cuando digo estamos, pues me refiero a los Hyundai de hoy día Vamos a hablar de los récords, vamos a hablar de las computadoras, que esos son los temas que a ustedes les fascina Cuando se dice hablar de temas de computadoras, ustedes lo aman Vamos a hablar también del futuro y no con Anita Casandra, sino con el invitado que voy a anunciar ahora quién es Este pana se especializa en estos carros, cabe la redundancia Él lleva bastante tiempo ya dedicándole tiempo, conocimiento y poniéndolos a correr bien duro A estos carros Hyundai que no mucha gente los sabe bregar O simplemente nadie los brega Me complace en darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy JV Performance Saludos, saludos, saludos ¿Cómo están? ¿Cómo estamos papi? Todo bien, todo bien Mira pa, este... Vamos a romper el hielo aquí rapidito ¿Quién es JV Performance para la audiencia? ¿Quién eres? O sea, vamos a empezar con tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Si quieres decir quién es tu nombre Tenemos que darle las gracias a la gente de Automotive Solutions Corp Que son los responsables de que este contenido sea posible Ya ustedes saben, corillo, directamente desde la H o Macao, Puerto Rico Saben que tienen que contactarlos a ellos Al 787-949-6090 Corillo, ya saben, Automotive Solutions Corp Son los que están auspiciando este contenido Ahora, vamos para el contenido Mira, mi nombre es Juan Vargas Yo me dedico mucho a trabajar lo que es, como bien dijiste Los KDV, los carros coreanos Yo hace Hyundai, Kia, Genesis Pues me dedico a programarlos, tunearlos Inventar con ellos, hermano O sea, intentar sacarle caballos a esos carros Por no correrlo bien Por no correr bien Ok Me dijiste detrás de cámara Que Que muy pocas personas O tal vez nadie sabe quién tú eres en persona O sea, no saben la cara de JV Performance Obviamente personas que no sean de Puerto Rico O gente que tú no lo hayas tuneado No saben quién tú eres la primera vez Para mí es un honor tenerte aquí En mi podcast Y que me hayas dado la oportunidad de llegar aquí a tus facilidades Un shout out a Aerolab Que también son los responsables de que estemos aquí Así Mira, mano ¿Qué tú? Dinos a nosotros ¿Qué tú nos puedes ofrecer a nosotros? O sea, ¿qué servicio nos ofrece a nosotros? Pues mira, ahora mismo De parte de JV Performance Nosotros ofrecemos todo lo que es Programación, tuneo Este También pues Somos suplidores de Six Elements También podemos darte pies, etc También Este Trabajamos en conjunto con Aerolab Que pues Esa es la parte mecánica de JV Performance Que se yo Montar motores Montar turbina Montar lo que sea Pues La persona pues Que recomienda JV Performance Es la gente de Aerolab Este Bueno pues Básicamente es tuneo Programación Y mecánica Lo que estamos ofreciendo por ahora Ahora mismo ¿Qué es el KDM? KDM pues mira Como me dicen que todos saben KDM es el Korean Domestic Market ¿Verdad? Que es un mercado que viene Bueno Pues ¿Cómo decirte? Eh Los coreanos nunca se han identificado Por sacar carros deportivos Mucha historia O sea Que se yo Estaba el X El Turbo Después sacaron el Tiburón Que eran carros Pues Fun to drive Pero no eran carros Que eran Dedicados a Pues a hacer deportivos O sea Que esto es una Un mercado Que pues Que viene Que se yo Sube y baja Un crecimiento En toda su vida En toda su historia Este Bueno hasta lo que hoy día Que pues ya se ve como Que es una marca un poquito más desarrollada De lo que era antes Este Y pues básicamente Estamos haciendo la historia Ahora en KDM Básicamente Puedo Puedo secundar lo que dices Eh Desde el principio De los principios De la única manera Que estos carros Estos Hyundai En aquel entonces Eh Los podían poner a correr Bien duro Eh Bueno La realidad es que no tenían Carros deportivos Que se yo Un Hyundai Scoop De repente Que venía Turbo De fábrica Uno de los primeros En llegar Turbo de fábrica Pero la realidad es que Hyundai Nunca tuvo Nunca tuvo Identidad propia Siempre Siempre intercambiaba Con muchas plataformas O sea Ya yo hablé de esto con ustedes Ya yo les dije a ustedes Que Los Hyundai Intercambiaban Había un Hyundai A propósito Que Se intercambiaba la plataforma Con Mitsubishi Tenía creo que era un 4G 75 94 Algo así No me acuerdo bien El video está ahí Lo puedes ver Mira yo quiero Yo quiero hacerte una pregunta En que momento fue que tu Te diste cuenta Que esta plataforma Tenía potencial Bueno este Hyundai empezó Los N Hablando de los N Eh Con las Veloster N ¿Verdad? Que fue cuando ellos Empezaron A trabajar Junto con Albert Berman Que era el ingeniero De la BMW De los M O sea La cabeza De la ingeniería De los M Para el año Principio 2000 Él empezó a trabajar 2016 En Hyundai Entonces El primer juguetito Que hizo Albert Berman Fue El Antra Sport Que le diseñó Lo que era la suspensión Un turno de Antra Sport Es un carro Que se siente bien Estable Se siente bien hecho Luego viene A ver los Terenes ¿Verdad? Que es un carro Que en circuito Comenzó a demostrar Que era un carro Que estaba Serio En lo que debería ser ¿Verdad? Que era un carro Que en circuito Se movía bien Corrían bien Que fue la primera prueba De Hyundai N Después tienen el Antra N El Antra N Es una versión mejorada De todo lo que hizo bien La de los Terenes En el caso De los Antra N Pues mejoraron el turbo Mejoraron el chasis Mejoraron la suspensión Mejoraron todo lo que era Dinámico del carro Con un mejor interior Este Y Cuando llegaron los El Antra N Pues yo empecé a ver El potencial que tenía la marca La La plataforma Mi primer cliente Yo trabajé con una JP4 Y empecé a ver las ganancias No solo las ganancias En el Dino Era un carro que era capaz De ponerle ese power A la calle Que es lo importante En el Dino Pues cualquier carro Puede tirar el caballo En el Dino Pero que sea capaz De ponerlo en la calle Son otros 20 pesos Este Si los famosos Récords de Dino Los Dino Queens Bueno entonces yo Ponía ese carro en la calle Y Me asemejaba bien Entonces Tanto así fue Que me compré uno Para experimentar con él Comenzamos a experimentar con él Con mi carro Este Bueno y cada vez Que yo le iba a la pista Que le hacía una mejoría Se veía la mejoría En el Cuartemilla No en el Dino solamente En el Cuartemilla Y bueno De ahí entonces Empecé a verle potenciada A la marca Este Empezaron pues Gente como Edward A acercarse a mi A ayudarnos a crecer La plataforma Gente como Mira como Big Bus Que ahora mismo estamos haciendo Pues Par de piezas Para los Para los N Para mejorar Este Bueno así fue que Empecé a ver la La ¿Cómo te digo? El potencial De la plataforma O sea Vi que Era un carro Que estaba bien hecho Yéndonos por esa misma línea Tenemos que hablar De los motores Definitivamente Tenemos que hablar De los motores Porque Si está bien lindo Está bien bello Todo Cuando uno dice No el carro Tiene potencial Que carro esto Que carro esto Otro Pero tenemos que saber Que diablo hay En ese bonete Debajo de ese bonete O sea Háblame de esos motores Yo sé que La Elantra Perdón El Elantra N Terminó con Un 2.5 No El Elantra N Tiene un 2 litros O sea Todos los N Traen el mismo motor 2.0 turbo De los 3N Elantra N Con una N Los que vienen con el 2.5 turbo Son los Sonata N9 K5 GT Son los que traen El 2.5 turbo Esos motores Todavía no han llegado A los N Este Como dije Los N traen un motor 2.0 turbo Great Injection Este Un motor que Para mi entendimiento Un motor que Relativamente eficiente Un motor que Tú le haces Una modificación Y ganan caballo Este Pero Como hay que darle una cosa Hay que darle otra cosa El chasis Del carro El chasis del carro Es un carro que ya has visto Que pues Aguanta el pavo Que le estamos metiendo Este Que pasa Que una cosa va con la otra El mejor atributo De los N No es el motor Sino su chasis Como dije No es tanto el motor Sino el chasis Es una buena plataforma Ok Ok Y sin embargo La Veloster Viene con un 1.6 ¿Verdad? No La Veloster Verdad es que Vienen dos versiones De Veloster Ok Cuéntame Cuéntame Edúcame Viene a Veloster Turbo Que es 1.6 Y viene a Veloster N Que es 2.0 Turbo Este Como dije Todos los N Traen el 2.0 Turbo Ok Ok Lo que pasa es que Entre Veloster N Y la Veloster N Lo que cambia es el Turbo El Turbo El Turbo De la Veloster N Es un Upgrade Sobre el Turbo De Veloster N Para que tengamos una idea La Veloster N Con todos los cantos Fútbol Song Warren Metamer Lo más que te puede tirar En un Dino Son 3.30 Una Veloster N Sin canto Solamente una programación Te tira 3.40 3.50 Después en estos cantos Una Veloster N Son 420 430 caballos Que tiran Sobre la ganancia es De 100 caballos Sobre una Veloster N Sobre el cambio El cambio más grande Que tuvo un Veloster N Y una entre la ganancia Fue la turbina Mira Te voy a contar Una anécdota Creo que ya te la había contado Pero si A usted le gusta Que Que me partan Que Me ridiculicen Etcétera Etcétera Yo corrí Con mi Civic Mi Civic tenía No tenía un reflash Pero por lo menos Tenía los buttons No le había hecho El reflash Porque no le había comprado La Honda Pero Corrí contra Un Un Elantra N El pana tenía Un intake Tenía Un Ok Él tenía un intake Él tenía water metanol Y tenía Si yo creo que eso Y un reflash Y corrimos Y el pana me dio Una pela Papi una pela De tecato Y yo dije Y me monté también En uno Me gustó Como se veía El carro Me gustó O sea La pantalla Esa por dentro Papi Ha hecho otra vuelta También Los asientos Oye Corillo Yo de verdad Lo exhorto A que un día Cojan y se den la tarea De ver como Como es ese carro Por dentro Y ese carro Por dentro De verdad No tiene nada Que envidiarle A otros carros De lujo Tiene un interior Demasiado Desagerado Me encanta El interior Las butacas La butaca racing Bueno Me encanta Y mano Pues si Esa fue la anécdota Me cogió un Elantra N Y me partió Por la mitad Pero eso no Volve a pasar Anyway Mira Este He visto que Le has dado Le has dado mucho énfasis A los Elantra Estamos hablando De la N De la Veloster Pero he visto Que le has dado mucho Énfasis A los Elantra A los N Y by the way Vi que Creo que No sé si es el más rápido Que has corrido Pero vi que hay uno Que está corriendo 11.5 Si ese es el mío Si el tuyo Cuéntame Háblame de eso Mira Este Le di énfasis A los Elantra N Porque Fueron quien Como que cambiaron Un poquito el juego De lo que eran los N Porque la Veloster N Como te dije Era un buen carro Bien hecho Pero entonces Había que meterle mucho dinero Para ponerlo entonces a correr Que si yo Que tuve 400 caballos Porque correron 12 bajitos Había que meterle Como que bastante dinero Elantra en un carro Que ya Out of the box Que tú lo compras en un dealer Le pones Dos o tres pedazos Y ahora lo pones a correr 12 bajitos Sin tener que invertirle mucho Ya una Veloster N Es un carro que ya hay que Pues meterle un poquito más de dinero Este Mi carro ¿Qué tiene mi carro? Pues mira Mi carro básicamente Lo que tiene es Un Intake Turbina volteada Metanol Cloche ¿Es estándar automático? Estándar Estándar Este Yo entiendo que algún automático Lo puede hacer Sin problema alguno Estamos a raíz de Desairos llegando El turno de transmisión Y eso por lo que es DST Este Pero estándar Porque tú le pones un cloche Y ya se acabó el problema En la patina ¿Cuál corre más rápido? ¿El automático o el estándar? El automático Diría que es más Corre más duro En cuestión en la calle ¿Es dual clutch? Dual clutch West clutch Una transmisión Dual clutch West clutch Este Mano Yo diría que en la calle El DST Se defiende mejor Que un estándar Pero en la pista Pues mano El problema es sacarlo Del boquete Como este Un launch control Que llega hasta 3500 Reluces nada más A subir revoluciones A subir libras Saliendo del launch control Patina mucho el cloche Cuando sale del boquete En la pista No corren como se supone Pues estándar sí Tiene La transmisión Es relativamente Parecida A las de A las Me dijiste que era una ¿Qué? Una Una West Es parecida Como a la tecnología Que tienen los Westbanks DSG Eso es lo que te iba a decir Una DSG Una como la de las Golf R Y cosas así Que Déjame decirte Las DSG son tremendas transmisiones O sea No Los cloches son más grandes Aguantan Tienen más cloches O sea Hasta ahora Estamos llegando ahora Con la cona que tenemos A un límite Que ya son como 550 caballos Que ya atrás Se empieza a patinar So Esos son cosas Que todavía tenemos que solucionar En esta plataforma Que todavía Están bien Mira también vi Que han puesto a correr Las Verotes Bastante bien Snowflake Están corriendo 11-2 11-2 corrió La Snowflake Este Ahora sí Es nitrosa Es agua nitrosa Oh ¿De verdad? Sí Es nitrosa Es muy nitrosa Ella corrió un C2 Con un turbo porteado De la Antraene Pero solamente estaba porteado En la parte del intake La parte fría Del turbo No la parte ahora de escape Ahora montó un turbo Que está porteado en ambos lados Que pues Que el 6 de ahora de julio Entiendo que va a ir Para el Summer Wars El evento de Coco Este Que va a ir Vamos a estar allí Y llevamos promocionando Ese evento hace tiempo Así que ya Ustedes saben De esa cita En el evento En Salinas De Summer Wars De El Danso Que voy a estar allí Va a ser el 6 La semana que viene El domingo De la semana que viene Pero en el sábado Así que De esa cita ahí Vamos a hablar mierda Vamos a joder Vamos a vacilar A darnos pal de fría Con A poner A emborrachar Al ganso A Coco A ver si saca el dedo Si no A ver si hace Un vernao Una donita A ver si le sale bien A esta vez Si rompe el transmisión Este Pues bueno Ahora en ese evento Viene con ese cerón nuevo A ver si Tocamos los 10 Que es lo que queremos Queremos que ella Brinque el charco A que toque 10 Háblame Háblame de ese motor Como Como funciona ese motor O sea Me explico Por ejemplo Vamos a usar El ejemplo Más común y popular Que son los caserías Que son lo que todo el mundo Sabe Lo que todo el mundo consume Y lo que todo el mundo En teoría Entiende O sea Que los caserías Tienen su Evite que los dos lados Variables Whatever Whatever Este Explícame Como es la ingeniería De los palos Como es Como es toda esa ingeniería Ya me mencionaste Que es direct injection Eso es un dato Bien importante saberlo Este Pero el resto El resto de la ingeniería Dentro de ese motor Cuéntame Bueno Esos motores Son bastante básicos No son motores tan Tecnológicos Como que se yo El motor de una GTI Un Volkswagen Tienen Este Entiendo que El El palo De admisión Es Funciona magnéticamente El de escape Es por hidráulico Son ajustables Pero uno es por Magnético Otro es hidráulico Este Eso que tiene ajustes Los dos palos Es direct injection Que en verdad Ahora mismo es Su talón de aquiles Porque ahora mismo No hay mucho Aftermarket Para poder Suplir La gasolina suficiente Para sacar más caballos Si que choquea Si no No hay inyectores No hay bomba De high pressure Más alta Que la que tiene Este So que ahora mismo Es un error hacerlo Yo no recomiendo Nada de hacerlo Pero Lo que nos falta De gasolina Estamos metiendo Con el water metal Eso no es una forma Correcta de hacerlo Eso solamente va a probar Los setups Yo no recomiendo Que hagan eso Este ¿Por qué? Bueno porque si te falla El metanol El carro se puede secar Puede hacer una rotura Detonan Detonean Eso no es seguro Si te llega a fallar La bomba de metanol Te caes sin metanol Las roturas van a ser feas So que eso Por eso no lo recomiendo Hasta que no haya Un sistema robusto De gasolina Yo no recomiendo Que hagan eso Este Que pues que ahora mismo Estamos bregando Con diferentes inventos Para poderlo Para poder superar La gasolina que necesitamos Este Y pues bueno Como te dije Un motor no es tan No es el fuerte del carro O sea Un motor básico No es un motor tan O sea El Cacer Está en otra liga Para decirte Está en otra liga Si 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 No los Cacer Dos o tres cantitos Ya están corriendo 10 Es otra Es otra categoría O sea No y pero papi Es bien importante Que hay que darle foro A esta plataforma Porque Es una plataforma Que está Llegó para quedarse Y hay muchos carros En la calle Que los están O sea Hay muchas personas Que están comprando estos carros Para la calle Y para disfrutárselos Y creo que Creo que es un excelente carro Para tu Para tu iniciar En verdad El problema más grande Que tiene la plataforma ahora Es el aftermarket Ahora mismo lo que usted está viendo Aquí no con nosotros Estamos entonces Haciendo el aftermarket De esos carros Porque no hay mucho No hay mucho No hay mucho aftermarket En esos carros Este O sea Como te digo No hay palos Para ponerle No hay sistemas No hay sistemas de gas Para ponerle Ahora mismo Nosotros estamos experimentando Diferentes cosas Para entonces Seguir mejorando El aftermarket De la plataforma ¿Tú crees que se le pueda poner Este Unos palos más Más grandes Aún con En algún punto Va a ser necesario Hacerlo Aún con todo Y la Y la tecnología Esto De Lo Lo magnético Y toda esa vaina Ese es el problema Que tenemos Entiendes Que ese No hay un palo todavía Que pueda funcionar De esa manera Y que la computadora Le guste Eso sería Hacerlo nosotros acá Diseñarlo Hacerlo Probarlo Creo que Estaba hablando con Flecha Que by the way Me contaste Saludo Sí Saludo a Flecha Esa es pana Me contaste Detrás de cámara Que Que por él Fue que supiste De mí Este Me estaba contando Que hay unos motores BQ Que son así Que como tienen eso La La facilidad Es de Hacer un O sea No tanto los palos Sino intercambiar tapas Entre motores Y cosas así No se puede Por esa misma razón Sí Sí Todavía no he visto Que haga falta Yo sé que los palos Es algo que puede mejorar Pero todavía no he visto Que haga falta Al nivel que estamos Este Unos palos Pero En el futuro va a ser falta O sea Eso es algo que Es verdad que esos palos Están diseñados para El carro fábrica Son 275 caballos No está hecho para 600 caballos Pero por lo menos Bielas y pistones Sí hay Sí, sí Ya internos hay Para esos carros Se hacen d'arton Bielas y pistones Palos internos Por lo menos De bielas y pistones Y eso ya hay Corillo también Tenemos que darle las gracias Rapidito Dame un poquito de tu tiempo Tenemos que darle las gracias A Shaft Garage El Corillo de Shaft Garage Se especializan En los bolsos En los Audi Así que si tú tienes Un arbolito de Navidad No dudes en contactarlos A ellos Porque ellos No te cobran El diagnóstico Así que contacta A Shaft Garage A 407-580-9957 Pregunta por Andrés Y déjale saber Que vas de parte de Mose Vamos para el video Explícame Qué es eso Porque ya lo he escuchado Que lo he mencionado Varias ocasiones El porteo de la turbina Explícame Qué es eso Básicamente Se coge El housing de fábrica Del carro De ese turbo Y se agranda Se agranda Pues la entrada Y la salida De entrada De aire Y le escape De los gases ¿Pero hay carne Para bajarle a eso? Sí, sí Por eso es que Se suele comer La carne además Que tiene Sin sacrificar La durabilidad Del turbo Y le pongo Una aspa más grande Con otro diseño Con un diseño Que sea más eficiente Que quizás genere Menos calor Esas turbinas Las he trabajado Directamente Con David Mateo Que es el de TurboMods Que pues Él me pide siempre Como que Hints De cómo podemos Diseñar la turbina Para que funcione Bien para la plataforma Por ejemplo Estas turbinas Que hemos diseñado Las he hecho Principalmente Pesadas O sea Las he hecho pesadas Para que no entre El bus de golpe Por la cuestión Que te dije De la presión de gasolina De la falta de gasolina En los carros Que es cule alto Para que la bomba Ya esté Con presión suficiente Para poder suplir la gasolina Sí que se seca Eso es lo que pasa Baja la presión de gasolina Y la computadora se protege Uy Entiendes Él como que Si baja la presión de gasolina Que se yo A 4000 3000 PSI Y él se protege Sí, no definitivo Definitivo Mira este Hablando de todo esto Que tiene que ver con La gasolina Que tiene que ver Con lo interno Ya que O sea Ya que mencionamos Todos esos factores Que son bien importantes Obvio Pero no podemos Dejar atrás La pieza clave De todo esto Que es la computadora Vamos a hablar Vamos a hablar O sea Cuéntame Que Que se usa Para tuner estos carros Bueno Estos carros Es la computadora de fábrica O sea Esto es todo Con Y si yo fábrica Aquí no No utilizamos Ni piggyback No utilizamos Ninguna Standalone Nada de eso Simplemente Sí Pero porque no las hay No Las hay De verdad Sí Ahí creo que Motex tiene para los N De verdad Pero salen 7000 dólares Sí ¿Quién día lo va a comprar Eso? Sí Sí Exacto Exacto No No es costo efectivo Y también Hasta ahora El nivel que estamos No entiendo Que también sea No la veo necesaria Todavía Que se En el punto Cuando empezamos a usar Turbos grandes Y eso Que necesitamos Setear un launch control De mejor manera Pues Una computadora programable Pues sería lo ideal Pero hasta ahora Pues mano No he visto La falta De la necesidad De tener eso Este Y mano El problema también Más grande De estos carros Que a si no nos trabaja Es que no hay Mapas Esto es todo Hay que entrar Al hexadecimal De ellos Buscar los mapas Y uno hacerlo Por eso es que No mucha gente Trabaja Porque son carros Que son complicados Pero no hay Ningún sistema De reflash Tampoco Hay Sistema de reflash Pero hace que Tú puedes leer La computadora Pero los mapas Que hay en el mercado Ahora mismo Están mil limitados O sea Por ejemplo Los Veloster N Las Con A N Ellos empiezan A hacer el throttle Los mapas que hay por ahí A 20 libras Empiezan a hacer el throttle A 22 libras A un overboost Ya entonces Hay que entrar A la programación Full del carro Para subir esos limitadores Para que no sea el throttle Para que no Para que poder pasar De 25 libras So Hay que entrar No hay mapas Ahora mismo en el mercado Para eso Y es porque Este Tienen un monopolio Con esos mapas La gente Que tiene los mapas No los quiere soltar Claro Pero si Si son los únicos Haciéndolo Exacto Es como Es como Es como por ejemplo Como en un podcast Que yo hice Que los invito A que vean Los podcasts Que tengo aquí By the way Suscríbanse En darle like Si les gusta este contenido Hasta ahora Es bien importante Que te suscriban Usa Super Chat Ya que estás viendo Este video Va a estar Siendo subido En vivo Va Cualquier pregunta Que tú tengas Zúmbala Super Chat Mira Estaba Es como un podcast Que yo hice Que estábamos hablando Que Bueno Para los 80 70 y 80 Por ahí Eh El mecánico De barrio Solamente había Un mecánico Por barrio Entonces Con ese era Lo único que tú Tenías que contar Y papi Los precios de él Son los que son Pues igual que Con esta plataforma No mucha gente La trabaja So El único que hay Y con ese Es el que tienes Que contar Si Entonces Es un problema Porque Cuando Contramos limitadores Hay que entonces Por eso me compré uno Para poder Entonces tener uno Y tener la data Ahí en mi cara Y No jugar con un carro En cliente ¿Entiendes? Quiero jugar con el mío Así rompo Rompo el mío Este Si hacer el Search and development Tú mismo Si, si Por eso compré el mío Y pues así fue Que lo pude hacer Porque no No hay mucho En el mercado Que tú no puedes hacer Para esas computadoras En resumidas cuentas Que por ejemplo Un carrito de calle ¿Qué reflash Tú recomiendas A un cliente? ¿O tú recomiendas Nada más Traerle el carro Y tú te encargas De resto? Me traes el carro Porque esto no hay Stage ni nada O sea Tú me traes el carro Con un downpipe Inter Y yo hago el tuneo Al momento Ok Si hace el momento Todo es custom made Tú le haces un jailbreak A la computadora Y tú mismo haces Exactamente Le doy la información Yo tengo un par de mapas Ya he hecho Si encuentro algún limitador Pues tú intentas Buscar la computadora En el Hextom En el hexadecimal Este ¿Por qué tú crees Que estas Estas famosas compañías Que hacen reflash No le han dado Tanto foro Como los ECU ECU Tech De la vida? Bueno Quizás el mercado El mercado Este Todavía yo no creo Que haya tanta Foro Como para que yo Dedicarle tanto tiempo A eso Porque va a tomar tiempo O sea El Qtech Este Si va a hacer algo Tiene que coger un carro De eso Programarlo Buscar los limitadores O hacer como ellos Hacen Ellos ponen una programación Nueva de ellos mismos Cuando funciona el carro Este Pero Bueno Yo pienso que Que no hay suficiente Gente Para que ellos digan Como que es costo efectivo Dedicarle tiempo a esto Mira Este Vamos a hablar Cubrimos ya Espero que Hayamos cubierto Gran parte De lo De lo que son Los elantra Y las veloctelenes Se van a quedar cosas afuera Si Es como siempre Pero en algún momento Ya te dije Tienes las invitaciones De este servidor Hacia ti Para el estudio Cuando vayas para Florida Y ahí podemos cubrir Dos o tres cositas más Que cuando tú Cuando tú Revisites Este podcast De nuevo Tú me digas a mí Mira Mose Se quedó esto Se quedó esto Otro Porque la gente Pregunta en los comentarios No definitivamente Como les dije Y ahí le contestamos las preguntas Como les dije Usen el superchat Usen el superchat Y en el superchat Dejen todas las preguntas Que vamos a dejarlo ahí pendiente Que tan pronto Este caballero aquí Coja y vaya para Estados Unidos Coja y vaya para Estados Unidos Para Florida Hacemos el posca ya Ok Ya que cubrimos eso Más o menos Y como mencioné Van a haber cosas Que se van a quedar afuera Yo creo que le demos Un poquito para atrás Al tiempo Y empecemos con Con uno de los De los carros Que cambiaron la vuelta De los Hyundai Que son los Genesis Ok Vamos a empezar Con los Genesis Tú crees Te tengo varias preguntas En una Tú crees que el Genesis En su momento dado Fue la cara de Hyundai O sea Pregunta número uno Pregunta número dos Bueno No son varias preguntas Son dos nada ¿Por qué ¿Por qué tú crees Que Cambiaron el formato De CUP A Sedan Lujoso CUP Sport CUP A Sedan Luxury Que es lujoso ¿Por qué tú entiendes Que es eso? Pero contéstame la primera ¿Tú entiendes que El Genesis Fue la cara de la Hyundai En aquel entonces? Bueno Fue la cara de Hyundai En el aspecto De los carros deportivos ¿Entiendes? Eso fue la cara de Hyundai Con el Genesis 2.0 Y el 3.8 Que hizo la Hyundai Este Y la otra pregunta De lo de la marca de lujo Pues Genesis siempre Cuando Hyundai Introdujo la marca Genesis El modelo Genesis Siempre se dijo Que si iba a ser una marca De lujo En un futuro So que yo Tiraba en Genesis CUP Y el Genesis Sedan Que era el carro lujo Que competía con los Mercedes Y eso Este Y el Genesis CUP Que era el deportivo De ellos Este Es como ahora mismo La IONIQ Hyundai se está moviendo Que en algún punto De su historia La IONIQ Va a ser una marca sola De solamente carros eléctricos Pero entonces Está introduciéndola Bajo la marca Hyundai So Genesis empezó Pues con el nombrecito De ellos Cuando Con el Genesis CUP Y cuatro puertas Y eso Entonces después Se quedó una marca aparte De lujo Lo mismo Están haciendo con la IONIQ Los IONIQ Van a ser un carro Una marca de Hyundai Que va a ser solamente eléctrico Pero se va a llamar IONIQ Si eso es como la RAM La RAM es su propia marca Exactamente Pero empezó haciendo Dodge RAM Si Si las Dodge RAM Y ahora se mueve como RAM solo Que sabes Que tu sabes de los Genesis Ah no no Sé O sea lo que he escuchado por ahí Nunca he trabajado uno De esos dos litros Nunca he trabajado uno Este Pero he escuchado O sea los motores Son Dos litros Similares a los de Los N Este Pero Te digo No conozco mucho De los Genesis Por lo menos Los Los CUP De los dos puertas Eso No conozco mucho He trabajado así Los Genesis modernos de ahora Los 3.3 Twin Turbo Que Que tal Que malo Son buenos carros Son buenos carros Este El chasis está diseñado Por la misma persona que hablé Abel Bittman Este El chasis está bien hecho Se siente bien Un carro cómodo Se siente bastante deportivo Y los motores son Relativamente buenos Son Bastante buenos Hoy por hoy 2024 ¿Quién es la cara Del KDM? La cara ¿Qué te parece con la cara? ¿Cómo que la cara? La cara El El que representa Los KDM El Por ejemplo La cara De la Nissan Es el GTR Ok Eso es un secreto A voces La cara La cara Ok Si la cara Mano Es que Hyundai está Como habéis hablado al principio Buscando su identidad Entonces tenemos un carro Como la Yoni 5N Que es un carro eléctrico Deportivo ¿Verdad? Que quizás en lo eléctrico Esa es la cara Y en la Combustión interna Los motores de combustión interna Pues Elantra N Eso fue su carro Que ahora mismo está corriendo En TCR O sea Tiene ese carro corriendo En muchos ámbitos De la conducción Ahora mismo Tiempo atrás El Elantra Estaba muy por debajo De la Veloster Antes la conversación Era que si El Genesis Veloster O el Sonata Más o menos por ahí Porque la verdad es que El Elantra Sport Hicieron un modelo Sport Para el 2017 ¿Verdad? Que fue cuando Era un 1.6 Turbo Este Entonces ahí El Elantra fue Más parejito Con la Veloster Porque en ese tiempo La Veloster también era 1.6 Que by the way El El Sport S Se viene bastante bien Se mueve en bien manos Y el motorcito Siempre se lo he dicho A ver A mi me gusta ese motorcito El motorcito le tengo fe Porque un motorcito Que es pequeñito Es Thor Le gusta Tiene buen Thor Que Y manos y duran Son carros que tú le das Para él todos los días Si tú no le das para él Te dan problemas Son carros que tienes Que seguidirlos Para que no se rompan Mira otra Otra anécdota Y yo sé que a ustedes No les importa Mía anécdota Pero a mí no me importa Que a ti no te importe Una anécdota Que incluso el podcast Está ahí Hice un podcast Con Marco Lacosta No sé si lo conoces No sé Él se especializa En los Subaru Y él me dijo Que Los Subaru Hay Subaru Que tienen un problema Y es ese mismo Si no le da Un buen pisón A veces cogen Y se dañan por eso Por eso sí Él tuvo un cliente Que el carro Le decía Mira Marco Pero en verdad El carro sigue Sigue chavando Sigue dando problemas Y él le dijo Dame que las llaves Le dio un piso En ese carro Se le quitaron Las mierdas del carro Eso le llaman El Italian Tune Up Literal Eso hay que hacerle eso Todos los días A los grandes Ford Para que no le dan problema Le botas el carbón Se limpian solitos Tenías que darle Literal Los carros que yo tengo Problemas en el Dine No de esa plataforma Son los carros Que son de personas Que no los seguetean Que no le dan duro Los que le dan duro Esos carros Paren caballo De los viejos De los doncitos Sí que aquí Es viejo con cojones Anyway Ay yo no lo piso mucho Yo no te voy al caballo Chico Es que no Hay que Aquí papi Tú Estuvias con miedo Con estas calles Sí no Los boquetes aquí Son Que by the way Yo llegué Cuando yo llegué aquí El mismo día que llegué Guié 10 minutos Nada más Y cogiste 30 boquetes No Se me explotó una goma Ah En la autopista Bienvenido Y yo dije Eso Puerto Rico Patria mía Me cago en Mira Mira Me prometí no hablar malo Mucho en los podcast Para que esto sea dirigido Para De 13 años En adelante Mira Este Mira oye Ya que hablamos de los De los sonatas Y whatever Vamos a hablar de los También de los De los primos Primos hermanos De De los Hyundai Que son los Los Kia Vamos a hablar de ellos Los primos hermanos Mira Quiero que hablemos Del Kia K5 Ok Que son uno de los carros Que se ha tornado Relativamente popular Y Quiero que también hablemos Del Stinger Del Forte Que Yo Yo tenía un panita Que tenía La Forte Forte Sportage Hatchback La GT Ajá Y No sé que verdad sea Yo no necesito Que tú me lo confirmes Pero él me decía Que esa Esa guagua Era La misma La misma vaina Que la Veloster Cuéntame La misma suspensión La misma suspensión Los Forte Si estaba hablando De las Airspace Tienen que ser La Forte 5 Si Forte 5 1.6 turbo Pues si Esa guagua es Básicamente una Veloster Tiene la misma suspensión Mismo motor Yo entiendo que Las Forte 5 Entiendo que tienen Turbina De Elantra Sport No turbina Porque la Veloster 1.6 turbo Tiene otra turbina Diferente Elantra Sport Mismo motor Pero turbina cambia Entonces La Forte 5 Tiene turbina Delantra Sport Este Pero bajan Mismo motor Mismo chasis Mismo suspensión Mismo todo O sea No cambian nada ¿Y el carro? ¿El coupe? El coupe es el mismo Lo mismo Es un Vino eso Es como el antra coupe Vino el antra que era coupe Era dos puertas Que venía con un motor 2.4 El Forte Coupe 1.6 Es ese mismo carro Solamente que pues Se convertieron en chasis Y le pusieron el 1.6 turbo Ese carro ¿Y es bueno ese carro? ¿Qué? El Forte Ese es bueno Es bueno Sí, un buen carro Lo malo de ese carro Es la suspensión O sea Ellos tienen un Torchion Bean En la parte de atrás Y un carro asqueroso En las curvas Pero ¿Y el motor? ¿Es bueno? Sí, sí En el 2006 Esto era el 2006 2006 salió en el 2013 Con la Veloster Turbo En el 2013 No compro una en el 2013 La primera pieza A otra no había la parla Eso me dijeron Eso me dijeron Que sale malo Eso no sirve Eso arreglaron Para mediados del 2014 En el 2014 en adelante Ya dejaron de botar las bielas Pero Empezaron a estirar Los tornillos en la tapa O sea A mediados del 2015 Hicieron otro update En los tornillos Este De la tapa Que ya de 2015 en adelante Son un carro Que son un motor Bien sólido Un motor que es bien bueno No da problema Le puedes dar contra el piso Son tremendos motores Este Hubo En el 2016 En el 2017 También hubo unos updates De ese mismo 2006 Pero fue más bien Para el sistema del PCB Y eso Y entonces para Veloster Turbo Segunda generación Hubo otro update Que les hubiera la compresión Son motorcitos 2006 de la segunda generación Pues son muy buenos Porque dan caballo Bien fácil Ok 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 Mira este Ya yéndonos por esa misma línea Bueno no Necesito que me cuentes De los K5 Y de los Stinger Bueno el K5 El K5 ahora Viene el GT y el GT Line GT Line viene con Un 16 Turbo Smart Stream Este Y el K5 GT Viene con un 2.5 Turbo ¿Qué pasa? Eh Para esta plataforma Le cambiaron completamente La computadora Eh No hay tuneo para ellos Todavía No hay programación De la computadora Lo único que se puede utilizar Es una JP4 JP4 simplemente Tu ajustas un poquito Gasolina Bus Timing No puedes tocarlo Que es el timing Donde están los caballos Este So que es una plataforma Que pues No se quedan Todavía Todavía no No tengo idea Que dan O sea no No tengo mucha información Los Stinger Los Stinger Vienen con el 2.0 Y vienen con el 3.3 Twin Turbo Que es el mismo Que es el mismo Que es el de Genesis Eh Bueno el Stinger Es un G70 Solamente que aquí ya Un Genesis 70 Es lo mismo ¿Cuán buenos Salen? Bueno son motores buenos Son motores buenos Ya después de 500 caballos Esos motores Empiezan a estirar Los Stinger So que de 500 caballos Es el Ya viene un Ocray Para los Stinger Viene en Arepeya Que ya las personas Que lo tienen Pasan de 500 caballos Y ya por seguridad Le ponen los ¿Cuántos lomas Que tú has visto Que lo han puesto a correr? Yo por lo menos En la pista Nunca he tenido Ningún cliente Que le ha llegado a la pista Pero así en Dino Full Bull Song 526 caballos Es lo más que ha sacado Un carro de esos Stock Turbo Y todo eso Este Que el cliente Viene pronto Creo que va a poner Un turbito Y eso A ver si tocamos a 600 Este Pero Básicamente Hasta ahí es que he llegado En ellos Porque no hay mucho De ellos aquí en Puerto Rico No hay mucho Mira este Si cubrimos todos Esos carritos Kia Que están corriendo duro No sé si se me queda Algún otro Kia De casualidad ¿Algún otro Kia Más que también Sea así deportivo? Bueno no O sea los Kia Kia no tiene una división Deportiva per se Kia Su división más Deportiva es GT No tiene como los Hyundai Que tiene una división N Que tiene un carro Full deportivo No tiene eso ¿Y los Kia Optima Se mueven bien O se mueven bien? Se mueven bien Son Sonata 2.0 O sea El Optima Lo se estudió El K5 O sea el K5 Es un Optima Es un Optima Básicamente Ahora cambiaron Los nombres Y eso Pero el Optima Era 2.0 Turbo Básicamente Es un motor Nuevo los TRN Un turbo más pequeño Pero si Los motores Bueno O sea Era automático Es un carro Que está hecho Para comodidad No para ser deportivo ¿Tú sabes Que me acuerdo A mi El K5 La parte del frente Al Galán Al Galán De la Mitsubishi Si Me acuerdo Tiene un parecidito Tiene un parecidito A eso Saludos gente Dito Bus El responsable De la fabricación De tu proyecto Contamos con Más de 8 años En experiencia En el área De la fabricación Estamos ubicados En Ocala, Florida 2629 North Magnolia Avenue Ocala, Florida Me pueden seguir En todas las plataformas Como Dito Bus Performance Fabrication En Instagram Y Facebook Nos pueden conseguir A nosotros En nuestra página web Como www.ditobusperformance.com Mira, este Ya que Ya que Ya que cubrimos Los Hyundai Y los Kia Ahora quiero que me cuente Nos tiraste Es par de pinceladas De lo que te voy a preguntar Pero Vamos más de lleno A contestar esa pregunta ¿Qué motores Se intercambian Entre La Kia Y la Hyundai Todos? Todos ¿Todos son Intercambiables? Todos No hay ningún motor Que la Kia haya hecho Que sea de ellos Son todos ¿Todos son los mismos? Los 2006 Los 2.0 2.4 2.5 3.3 Este De hecho Pensando yo acá Ahora Hyundai no tiene ningún 3.3 en su línea 3.3 Del Genesis ¿Por qué no No lo desarrollaron Manda? Ah, no es que Está malito No es que sea malito Es como te digo No hay mucha gente Que estuvo dispuesta A meter el dinero A ese carro Cuando tenían un 350 Un 70Z Que era básicamente Lo mismo Y vienen un montón De piezas Para ellos Este Estaban Quizás mejor Construidos So Quizás por eso Que no tuvo el auge Porque la gente ya Cuando empezaron Con los reflashes De esos carros Vieron que no había Manda que hacerle Y dijeron pues Vamos a dejarlo ahí Mira y Te pregunto Y por favor Que tu respuesta Sea lo más genuina posible ¿De verdad Le ves futuro A esta plataforma? Bueno Yo estaba hablando Hace poco con Eduardo Hace poco Y dije Yo vengo a resolucionar A la plataforma El día en que Rajemos un bloque En dos cantos Que le metemos 60 de buses Y lo rajemos Y dijo Hasta aquí llega A esta plataforma Como eso no ha pasado Pues todavía le veo fe El día que rajemos Un bloque en dos cantos Mira Y antes de irnos Aparte Volviendo al tema De las turbinas Aparte de tu voltearla ¿Hay turbinas aftermarket Que son compatibles? Pues mira Nosotros ahora mismo Estamos trabajando Con la gente de Big Bus Ellos se dedican a hacer Maniford y turbos Para la gente de MW Los G80 Supra Pues Tuve comunicaciones Nos hicieron un manifold ¿Verdad? Este Aftermarket Para estos carros Que va a ser Bolsón Ahora mismo Mi carro Lo estamos Vamos a probar Con eso Vamos a hacer Un manifold Que se diseñó Para hacer Eficiente Estos 800 caballos Para poner un Big Bus Ese Ese manifold Perdóname que te interrumpa Ese manifold Es Este ¿Cómo es el flange De ese? Es que ese carro Eso es un flange O sea un manifold Porque ese carro Los N no tienen El manifold Integrado En la tapa O sea El El es Un manifold regular O sea No está integrado En la tapa ¿Tú te refieres Al del flange Del turbo? El turbo Pues eso es ¿Qué chapa es eso? Es Una chapa De un 4 Otro Otro Sí, sí Los cuadraditos Exactamente Sí, eso es lo que Estaba queriendo Pues sí De un 4 Que lleva El turbo Que básicamente Puedes poner El turbo Y se quieren Y se quieren ir O sea Van ¿Tú crees que Ellos se van a ir Por esa misma línea? ¿Se van a quedar En esa misma línea? ¿O algún futuro No sé Tienen planeado Hacerlo Este Viván O qué? Mano Es como Esto es una prueba Y vamos a ver Cómo el mercado Absorbe Esta prueba Que vamos a hacer Pues entonces De ahí Entonces empezamos A buscar opciones Para mejorar Yo creo Que Viván Estaría cabrón Viván estaría Es la idea Hermano Pero entonces Es más costoso Hacerlo ¿Entiendes? So que Sería ideal Viván Twin Scroll Hacerlo Oh sí Eso sería ideal Pero como te digo Tomamos una prueba Un prototipo Queremos ver cómo funciona Con el carro Sin ver la ayuda Que yo entiendo que sí Porque el manifold De fábrica De esos carros Es una parte Más restrictiva Del sistema de escape O sea Recuerda que es un manifold Lecho para 300 caballos Queremos sacarle 500 y pico Ya pasa de ser eficiente ¿Las turbinas De estos carros Están al frente O atrás? Están atrás Ok Guau Tremendo Tremendo Tremenda ubicación Está ese Ese turbo Aunque dicen Que eso es un mito Que si el turbo Está atrás No se calienta nada Lo malo es O sea Es bueno Pero lo malo es Que trabajarlo Allá atrás Es incómodo Hay cositas que pasan Es incómodo Trabajarlo allá atrás ¿Cuán cierto Es esa Ese rumor de pasillo Como uno dice Que si el turbo Está en la parte Atrás del motor Que se calienta más Corre más caliente ¿Cuán cierto es? El turbo El problema es La entrada del aire Del turbo Yo digo que estaría Que estaría mal Si el turbo Está en unas condiciones Donde está caliente De su alrededor El turbo Va a ser menos eficiente Pero si está al frente Y no le está entrando aire Cuando está corriendo el carro Pues es lo mismo La misma vaina ¿Verdad? Sí, sí Qué duro hermano Qué duro Este hermano Creo que cubrimos bastante De verdad que Como te dije La invitación está Tenemos que Hablar más en detalle Lo que son Las medidas de pistones Las bielas Tenemos que hablar Más en detalle De todas esas cosas El aftermarket Supo lo poquito que hay Para estos carros Tenemos que hablar Más eso de lleno Y la invitación está Cuando Cuando vayas Para allá Para Florida Lo podemos hacer O los podemos Poner de acuerdo Y lo hacemos De manera virtual También También se puede hacer Hacemos un rundown De las preguntas De la gente Yo sé que ahora Hay muchas preguntas También 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 Definitivamente Definitivamente Este podcast Era para que La gente Viera tu cara Por primera vez De una vez Y para siempre Este Sepan de ti Sepan que Definitivamente Eres un especialista Es un especialista en esto Me encantaría Que ustedes pudieran Apreciar en este podcast Lo grande que es esto aquí Pero 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 Tienen que darle Tienen que darle Para mi otro canal de YouTube Moseclips Que ahí Voy a estar grabando el blog De cómo se ve esto De lo grande que es De todos los carros Que hay aquí Para que ustedes vean Que este pana Si Mete mano Brother Un placer tenerte en mi podcast Este Dejale saber a todas las personas Tus redes sociales Para que te sigan Mira Me buscas en Instagram Facebook Como G.G. Performance Este Ahí está mi número de teléfono Me puedes escribir por mensaje Ahí puedes ver Parte de mis trabajos Este Y pues ahí Me puedes conocer más De lo que hacemos Y eso Que somos G.G. Performance Quienes Hero Lab Este So Va a ir Tener un conocimiento Más Más amplio De lo que somos nosotros Y lo que hacemos Y dónde estamos ¿Algún número de teléfono Para que las personas Te contacten? Te puedes comunicar Al 787-237-6029 Ahí me conseguí Mi teléfono personal Lo puedes conseguir por ahí Mensaje de texto O sea, me hace más fácil Si me escriben por mensaje Porque muchas veces Estoy ocupado De una pregunta De llamada Este So Aquí la orden Ahí lo tienen corillo De nuevo Un placer tenerte La segunda parte Ya tú sabes Va por la casa Te vamos a estar esperando Y a mí Me pueden conseguir En todos mis lados En todos los lados Como Moze 350 Háganme en caso Que van a ver Un montón De posca Súper duro Que yo sé Lo que les digo A ustedes Los veo la próxima Chao Corillo Corillo También tenemos que darle Las gracias Al corillo De Summer The Show Recuerden Va a estar aconteciendo Este evento En dos semanas ¿Cuándo? El 14 de junio Tienes que llegarle ¿Dónde va a estar Aconteciendo este evento? Este evento va a estar Aconteciendo En los caobos de Ponce En el polideportivo Así que tú coge En Google Maps Y escribe Los caobos de Ponce Polideportivo Te va a salir ¿Dónde va a ser ese show? ¿Y cuándo va a ser? El 14 La taquilla son 20 dólares Que incluye al driver Y al carro Pero si tienes más personas Que vienen contigo Cualifican como Entrada general Y tendrían que pagar 10 dólares Ya saben El 14 de julio Tienen que llegarle Summer The Show Tienen que llegarle Corillo Contacten a Lesuel Muñoz Al 787 421 0149 O pueden contactar A Ángel Rosado Al 787 901 4306 ¡Gracias!